Con el que queremos empezar es con esta purga y con esta tensión que está creciendo en el Partido Socialista. Felipe González y Alfonso Guerra han decidido desafiar a Sánchez. Todas las miradas, mis queridos amigos, se dirigían pasado jueves por la tarde, tarde-noche, los premios iberoamericanos Torre del Oro en Sevilla hacia la fila de butacas que ocupaban estos dos históricos del PSOE que están estos días en boca de todos, Felipe González y Alfonso Guerra, se sentaron prácticamente juntos y charlaron distendidamente ante la mirada de presentes y de los medios gráficos. En fin, esta tensión que está creciendo en el PSOE queremos comentarlo con Lucio Muñoz, que creo que en estos momentos podemos escucharle a través de Skype, ¿verdad que sí? Buenas noches, encantado de saludarles a todos y un abrazo también, evidentemente, para todos los asistentes y los televidentes, por supuesto. Claro que sí, porque nosotros estamos aquí, porque ellos están ahí. Lucio, ¿qué opinión te merecen las circunstancias que estamos viviendo? Hemos querido abrir el programa con esta situación que verdaderamente a una le pone los pelos como escarpias, la verdad. Pues en función de lo que usted comentaba, creo que las declaraciones tanto de Felipe González como de Alfonso Guerra, en principio las podemos calificar como, pues es un gesto loable, denominémoslo así. Pero desde mi humilde punto de vista, pues están marcadas por un cierto postureo político. En principio está claro que se oponen a la ley de amnistía, que ni siquiera debería llamarse ley porque es anticonstitucional, es el principio de una dictadura comunista y, por supuesto, el fin del Estado de Derecho y un golpe de Estado. Por tanto, es evidente que estos dos señores se oponen a esa ley, está claro. Pero no comentan nada respecto a qué podemos hacer para luchar contra ella. Y, de hecho, no se han postulado, no han apoyado la manifestación del Partido Popular que se prepara para el 24 de septiembre. La España constitucional luchará a través de esta manifestación contra el golpe de Estado de Sánchez. Ellos no han hablado de esta manifestación, tampoco apoyan la manifestación que se prepara en Cataluña el 8 de octubre para conmemorar el millón de personas que salieron a la calle en 2017 para protestar contra el golpe de Estado del 1 de octubre. Estas dos manifestaciones no las han sacado a colación ni las han apoyado. Y estas manifestaciones son el claro ejemplo de que hay media España, 11 millones de españoles que han votado a PP y a Vox y otros muchos más que podrían proceder del PSOE. Por ejemplo, ellos, tanto Felipe González como Alfonso Guerra, pero no se han manifestado en este sentido. Es decir, ellos yo creo que no van a asistir a estas manifestaciones. Por tanto, creo que es un gesto loable, pero nada más. Hombre, Lucio, pues mira, como además usted lo comentaba, si me trata de usted me veo obligada a hacer lo propio. Alfonso Guerra, si ha hecho alguna manifestación al respecto de la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Barcelona y a mí me ha llamado poderosamente la atención, ha dicho algo así como que claro que le gustaría ir, pero es que a él le pilla en Sevilla. Sí, bueno, pues esa manifestación corrobora mi anterior manifestación. Es decir, es una excusa con cierta clase, con cierta categoría, con educación, pero evidentemente esconde una ambigüedad clara que significa que no va a participar. De todas maneras, me parece mucho más fiable y me da mucha más confianza las declaraciones que ha hecho Nicolás Redondo, que yo creo que iba a poner a disposición del PSOE su carné antes de que lo expulsaran, porque no tiene ningún cargo público, y este señor sí que me merece más respeto. Mucho más teniendo en cuenta que fue el secretario general del Partido Socialista en Vascon Gadas cuando ETA mataba, es decir, los padres de Bildu, el socio de Sánchez, y él se expuso a que le asesinara a ETA. Entonces, este señor sí que me merece muchísimo más respeto y de hecho está expulsado del PSOE, porque recordemos que el PSOE está actuando como las checas, como las checas de Lenin, es decir, expulsar a los disidentes. Las checas de Lenin los asesinaban, pero el PSOE de Sánchez, de momento, hasta que instaure su nueva dictadura, de momento los expulsa del PSOE a los disidentes, a los que apoyen cualquier acto contrarrevolucionario, o simplemente que hagan unas declaraciones en contra de la política golpista del señor Sánchez.